Cuando uno tiene una idea en función de mejorar alguna situación de nuestra ciudad, de nuestra población, de nuestra propia familia o comunidad, y esta idea puede ser replicada, se pueda escalar en qué aspecto en poder realizarla en otros lugares y que ésta pueda llegar a más gente, tiene que haber una manera de ser sustentable, una manera en que el modelo de negocio pueda ir creciendo y tenga una visión más amplia de lo que nosotros sabemos. Origen B presta ese servicio también a la comunidad, en el hecho de que las ideas puedan ir mejorándose, en el aspecto del negocio, en el aspecto del impacto social y también en las propias herramientas personales del emprendedor, porque un emprendedor puede tener una muy linda idea, pero si no llega a puerto no va a servir de nada a nuestra ciudad. Lo que necesitamos es que sean ideas, buenas ideas, pero con este impacto, y este impacto se logra también mejorando nuestras cualidades personales, nuestras herramientas y Origen B es un camino. Cuando uno tiene un sueño, un emprendimiento, tiene que buscar la manera de hacerlo sustentable y sostenible en el tiempo, y para eso hay diferentes programas que te dan esa oportunidad. Uno de esos programas es Origen B, que te da la oportunidad no solo de poder sustentar tu proyecto, sino que también te da la herramienta para que tú te proyectes para hacerlo sustentable y sostenible en el tiempo, y estas oportunidades son muy importantes en el momento que tú estás emprendiendo, así que te invito a que participes y a que aproveches esta instancia para poder madurar tu sueño y tu proyecto.